Buenas noches ya para todos, estamos aquí representando a la escuela 895 del barrio Tobanacom de General José de San Martín con los alumnos de sexto grado que vienen a cubrir el evento, vienen a hacer entrevistas a escritores en este momento recién finalizó la entrevista al señor Tete Francisco Romero y bueno ellos fueron los encargados de hacer todo el trabajo, yo simplemente estoy acá orientándolos, guiándolos en esta tarea que es hacer un poco de periodismo escolar que es nuestro proyecto que tenemos en la escuela bueno uno realiza la entrevista, otro saca fotos, otro lleva filmaciones, la idea es motivarlos a ellos también a hacer periodismo y a difundir todo el trabajo que realizan y que se realiza en la escuela también ¿Cómo se generó esta idea? ¿Cómo surgió todo esto? La idea de hacer periodismo escolar surge hace muchísimo tiempo en la escuela de hecho nosotros tenemos año a año jornada de periodismo escolar el último fue en el año 2019, después ya no se pudo realizar más el evento porque es un evento grande que se hace en la escuela a nivel institucional Walter Jesús, Medina Solario me encantó todo, los libros, las historias de los libros de la feria me encantó todo lo que está, como explicaron de acá o todo lo de los jardincitos todo me encantó, lo más que me gustó fue de los libros y la entrevista Caleb Eber López, sí me gusta hacer este trabajo, entrevistamos todo lo que estaban haciendo en los libros y todo eso Ana María Veloso, sí, de verdad me gustó mucho, en especial que pudimos venir a conocer me gustó todo lo que está, la buena atención preguntas, filmaciones, está un poco gracias